Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas, amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por José Alfonso. José Alfonso nos ha pedido una película del año 1958, dirigida por Richard Fleischer, una película protagonizada por Kirk Douglas, Tony Curtis, Janet Leigh, Ernest Bornein, entre muchos otros. Una película titulada Los vikingos. José Alfonso, o José Alfonso, voy a decirlo de las dos formas, de tal manera que tengo la mitad de probabilidades de acertar y de equivocarme, de las dos. Ahora, en serio, muchísimas gracias por esta petición y por confiar en mí para esta crítica a la carta. Hacía dos añitos que no veía la película, y me atrevo a decir que dos años exactos. La vi por última vez, justo por estas fechas, porque mi primera colaboración con la revista Acción, y perdón por el autobombo, no lo voy a hacer más, fue precisamente con un artículo obituario por la muerte de Kirk Douglas, insisto, ahora en 2020, por estas fechas, va a cumplir justamente dos años. Había un montón de obras maestras que mencionar en ese artículo, y me las apañé para hacerle un huequito a los vikingos, por una serie de motivos que os diré a continuación. Lo primero de todo, tenemos un superdirector, tenemos una superestrella, y tenemos vikingos. Yo creo que no se le puede pedir más a la vida. Para muchos, entre los cuales me incluyo, esta película supuso la primera toma de contacto con esta mítica tribu de guerreros y saqueadores y piratas nórdicos. Y me atrevo a decir que esta película, de Richard Fleischer, posiblemente no es la primera que retrató en imágenes a estos vikingos, pero sí la que, de algún modo, ha marcado el paso con las visitas recurrentes de la ficción hacia este pueblo. Lo que incluye, como bien sabéis, series de televisión, varias y un montón de películas. Y enumero cosas que vamos a encontrar aquí y que luego van a convertirse ya en tópicos. El culto a Odín, el anhelo de alcanzar ese Valhalla que supone el paraíso después de la muerte, el enorme talento que tenía esta gente para la navegación, lo que incluiría, por cierto, supuestamente el descubrimiento de América unos cuantos siglos antes que Cristóbal Colón, como demostrarían esos asentamientos que se encontraron en Terranova. Y, por encima de todo, lo que nos quedaría en el imaginario, gracias a la película de Fleischer principalmente, es que se trataba de un pueblo que se ponía fino. O sea, bebía hasta perder el sentido, comía hasta reventar y no se privaban tampoco de ningún placer, por así decirlo. Esto, insisto, en la película de Fleischer. No me meto ya en la auténtica personalidad vikinga. Ya esos son jardines en los que, si uno se mete, sale mal parado, porque puede cometer un montón de inexactitudes y caer tú mismo en los tópicos en los que no quieres caer. En todo caso, hay que decir también que esta película toma de base una novela escrita por Edison Marshall, que fue un autor muy prolífico y bastante exitoso de novelas históricas de aventuras. Con esta película se da también un fenómeno curioso que se da unas, no muchas veces en la historia del cine, pero sí unas cuantas y muy representativas, que es el de la reivindicación. Con el paso de los años, quiero decir. Los vikingos, si hablo de la película, fue un buen éxito de taquilla. O sea, no le fue del todo mal a la película de Fleischer y con producción también por parte de Kirk Douglas. Pero la crítica de entonces la ninguneó bastante. Y viéndola hoy, se puede entender el porqué. Es cierto que la historia que nos cuentan los vikingos no es el historión del siglo. Es una trama con ciertos ecos bíblicos, por un lado, con esa rivalidad entre hermanos o hermanastros. Es una trama con algunos ecos que toma prestados de Shakespeare. Ahí está el personaje tan misterioso y tan sugerente de la bruja Oráculo y todo ese papel que juega en la escena de la marea cuando está Tony Curtis a merced de la misma. Tiene una trama romántica a tres bandas vista en infinidad de ocasiones y eso le da también ciertos toques culebronescos a la película. Todo eso puede ser verdad. Puede coger un montón de ideas prestadas de varios sitios y luego mostrarnos un argumento y me refiero a la línea argumental que no es nada del otro mundo. Pero ahora bien, en lo que respecta al trasfondo psicológico de los protagonistas y al conflicto al que se enfrentan, me parece que está muy por encima esta película de la media, de esas superproducciones históricas de la época que se limitaban en muchas ocasiones a construir grandiosos decorados y juntar estrellas porque sí, pegaran o no pegaran, tuvieran o no tuvieran química alguna. Tiene su punto psicológico la película interesante. Además, atesora mucha violencia, tanto física como interna, insisto, para los cánones de la época y insisto en esto, tiene a Kirk Douglas dándolo todo. O sea, en su plenitud física y moral no lo sé, pero actoral no me cabe ninguna duda. Luego hablaremos de esto y tendrá su apartadito, el bueno de Kirk, a modo de homenaje por el aniversario. Yo os digo que por estas razones que os acabo de nombrar, por tener más calado del que yo creo que se atisbó en su día, en el momento de su estreno, a día de hoy la película tiene la consideración crítica que no llegó a tener en su día. Visualmente, además, es una gozada esta película y reseñaré varios momentos al respecto también. E importante, al final, cuando uno ve una película como Los vikingos, te das cuenta de que eso para mí es Hollywood. Es decir, Hollywood es ver a Kirk Douglas y a Tony Curtis aquí, breándose a base de bien, juntos y luego después poderlos ver, por cierto, en Espartaco. Película que ya os adelanto que en algunas cosas voy a citar. Hollywood es ver a Tony Curtis y a Ned Leigh siendo pareja delante y detrás de las cámaras, donde coincidieron varias veces. Hollywood es tener a un artesano maravilloso como Richard Fleischer dirigiendo una superproducción en Tecnicolor. Ya había dirigido antes a Douglas en 20.000 leguas de viaje submarino, por cierto. Los vikingos es Hollywood. Hollywood clásico y una película cuyos valores y cuyos puntos fuertes yo creo que acaban eclipsando sus posibles puntos débiles. Por todo eso, cinco estrellitas a un clásico para mí del cine de aventuras. Fijaos si es fuerte la película que se abre con una violación. Sí, directamente. Antes tenemos una intro que está muy bien con narración de Orson Welles. Ojo, trabajos con los que el buen hombre se sacaba unos dólares para vicios y para sus películas que luego eran improducibles. Y en esa intro se nos relata aquí, así, en tres pinceladas a bola pluma el espíritu vikingo. O sea, su deseo de morir con la espada siempre en mano para entrar en el Valhalla. Su creencia en una tierra plana por lo menos eso dicen en la introducción lo cual les impedía traspasar ciertos límites marítimos. Como veis hay cosas que son cíclicas con el paso del tiempo. Pero la cosa es que aparte de la intro lo que tenemos aquí es un saqueo violento importante a un poblado inglés y en el cual una joven lo vemos se nota ha sido claramente violada. Esta joven era la reina de Northumbría cuyo marido fue asesinado por los vikingos en ese lance y consecuentemente se queda embarazada y da luz a un hijo Eric al que de bebé lo saca clandestinamente de allí. Me parece magistral la presentación de todo el pueblo vikingo con la llegada de los barcos al puerto. Dura unos pocos minutos todo este instante pero muy poquitos es decir pocos minutos pueden ser dos o uno y medio pero es de esos instantes en los que se nota que se quería lucir el dinero invertido. No solo eso sino que lo hacen con muchísimo talento es cierto que se molestaron mucho en que la construcción de esos barcos de esos navíos fueran históricamente precisos además tomando como base navíos auténticos de los cuales se conservaban restos por aquel entonces pero hay más cosas es también el uso de escenarios naturales que perfectamente pudieron ser escenario real de los hechos que nos narra la película concretamente en Noruega y en Bretaña es ver esas velas hinchándose esas cascadas que son impresionantes frente a las cuales cruzan los navíos en términos plásticos toda esta secuencia de la presentación de la llegada al puerto es épica en todos los sentidos y es grandiosa y aquí hay que hablar de dos personas aparte de la mano maestra de Fleischer en estas lides uno es Jack Cardiff director histórico de fotografía y uno de los grandes nombres del cine en color y el otro mucho menos conocido es el compositor italiano Mario Nascimbene muy solicitado fuera ya de Italia para coproducciones históricas y que en estos compases iniciales de la película logra elevar sobremanera toda esta secuencia de la llegada de los vikingos al poblado es espectacular el tema principal de los vikingos y en resumen es espectacular toda esta llegada al puerto rodada en tecnicolor lo que podemos ver en esta película en los títulos de crédito iniciales esto es ya casi un lugar común es una técnica de fotografía que parece propia de los años 50 por la enorme cantidad de películas que se rodaron bajo sus condiciones y es verdad que se explotó sobre todo en esa década en estos años de los vikingos pero en realidad era muchísimo más antigua es cierto que estamos hablando del primer cuarto un poquito antes del siglo XX pero también es verdad que la técnica pasó de ser bicolor después pasó a ser tricolor y así hasta lograr todo el abanico de colores el mago de Oz por poneros un ejemplo que es de 20 años antes que los vikingos estaba ya rodada en tecnicolor lo cierto es que es una técnica que al final se distingue por una saturación muy fuerte de los colores y aquí lo vemos con todos esos colores pastel con todas esas prendas que se distingue perfectamente de los hombres y de las mujeres del poblado que a mí por lo menos insisto me trasladan también y me hacen viajar a ese Hollywood clásico y que además lograba que plásticamente quedaran unas imágenes preciosas por cierto detalle importante no veréis en esta película yo creo que no veréis mucho los tradicionales cascos con cuernos al parecer hay mucho mito en esto y esa imagen prototípica del buen vikingo vamos a decir se basa en representaciones artísticas que se hicieron sobre ellos a lo largo de la edad media al parecer no era demasiado práctico ponerte cuernos en los cascos y los vikingos tontos no eran ni muchísimo menos lo primero que vemos aquí después ya de la llegada a Puerto la llegada de Ragnar importante nombre el personaje de Ernest Bornein entre otras cosas y principalmente porque él es el autor de la violación a la princesa de Northumbria que vemos al principio y por tanto es el padrastro del personaje de Eric lo que vemos es a Douglas más rubio que nunca y que está retozando con una moza en su lecho Douglas encarna a Einar al indomable hijo este sí reconocido del rey Ragnar Ernest Bornein lo creáis o no y a mí esto me ha llamado mucho la atención Kirk Douglas era un mes mayor de edad en la vida real quiero decir que Ernest Bornein esto es otra de las cosas que me obsesionan del cine me encanta esto estas imposibilidades biológicas mucho se habla de los apenas 12 años que le sacaba a Sean Connery y a Harrison Ford en la última cruzada y muy poco se habla de que aquí directamente el hijo nació antes que el padre y lo mejor de todo es que te lo crees no te chirría en ningún caso es cierto que el físico de Ernest Bornein ayudaba mucho a crear esta ilusión óptica vamos a decir era un hombre pequeño era un hombre tirando a gordito con rasgos muy toscos acordaos de su primer gran papel el de Marty donde parecía mucho mayor de lo que en realidad era está claro que es eso Bornein siempre fue un actor que parecía mayor de lo que era pero aquí en los vikingos creo que si esta fantasía biológica funciona hay que concederle también muchísimo mérito a Kirk Douglas aquí tendría unos 42 años y la forma física y el despliegue que hacía en todas sus películas de aventuras lo cierto es que lo rejuvenecen hay una secuencia de estas muy pendencieras en las que Kirk Douglas insisto lo da todo en la película por no hablar de sus borracheras en la película por no hablar del jueguecito con el hacha y con la pobre mujer dando vueltas que también es emblemático pero hay una secuencia en concreto en la que vemos a Kirk Douglas saltando de remo en remo en uno de los barcos más o menos yo tengo la misma edad que Kirk Douglas tenía en la película el esguince no me lo quita nadie y aquí es Kirk Douglas el que lo hace no otro además era un actor que no era un gigante y me refiero en lo físico era alguien con una estatura muy estándar para un hombre un metro setenta y cinco y sin embargo se hace un coloso cada vez que aparece en pantalla alcanzaba tal magnetismo y tal personalidad que acababa siendo siempre un torbellino e importante también y esto también lo quería reseñar y sé que estoy haciendo al final casi un monográfico de él pero fue capaz y tuvo la valentía además de romper con la imagen heroica que el público podía esperar de él hoy en día no es extraño más bien lo contrario que un actor te haga de héroe en una película y en la siguiente sea un psicópata peligroso pero en los años cincuenta esto no era así todo estaba muchísimo más estabilado muchísimo más controlado estaba el catálogo de héroes o de antihéroes y luego estaba el catálogo de villanos y no se podía saltar fácilmente de un bando a otro porque y esto era una mentalidad muy de la época una estrella al final quería también reflejar en pantalla una serie de valores una serie de atributos positivos si se habían convertido y tiene lógica si se habían convertido en estrellas era en buena parte porque sus personajes habían enamorado al público es decir no es que qué bien actúa Kirk Douglas sino cómo me gusta este personaje que ha hecho Kirk Douglas en la película si te cargabas ese aura era peligroso porque te podías pegar un bofetón importante en taquilla y a partir de ahí tu estrella podía declinar también había una serie de intereses que era muy difícil conjugar con una visión artística y Douglas arriesgó muchísimo en según qué papeles en ocasiones no triunfó comercialmente haciendo papeles de ser despreciable y me estoy acordando ahora de una obra maestra que por cierto curiosamente papel despreciable de Kirk Douglas fracaso en taquilla de Billy Wilder que es el gran carnaval gran película de periodismo sin embargo aquí en los vikingos la jugada le salió perfecta le salió todo su caracterización por un lado y el aplauso del público premiado por cierto además en el festival de cine de San Sebastián luego está frente a él nunca mejor dicho Tony Curtis que para mí fue una de las fue una grandísima estrella pero desde mi punto de vista también fue un actor ligeramente vamos a decir infravalorado de los de su generación siempre bajo esa piel de el granuja simpático era un poco el papel en el que acababa encasillado Tony Curtis como una especie de de Cary Grant pero con un punto más más payaso aquí hay que decir en todo caso que Kirk Douglas se merienda a Tony Curtis pero me da la sensación de que si le hubieran puesto a Marlon Brando habría pasado algo similar o sea es curioso además poco después los dos coincidirían en Espartaco y pasaba también algo similar y ojo había prometido antes que iba a hablar de Espartaco en aquella película teníamos un Douglas que en nada se parece a este personaje de Einar en nada o sea en la película de Kubrick era una persona noble era una persona solidaria era una persona dotada de enorme empatía con el prójimo en resumen Einar y Espartaco dos papeles que por otro lado nos valen para resumir a una superestrella que aparte de eso también era un superactor y era capaz de crear héroes de vamos a decir de épocas históricas no similares pero en esencia en el mismo tipo de cine estamos hablando y sin embargo tan diferentes y que no tienen nada que ver el uno con el otro cosas que quiero rescatar de esta película rescatar comentar y alabar de esta película detalles concretos está el tema de las mutilaciones esto es salvo gracias a lo cual para mí los vikingos se alza por encima de cualquier otra en su género el hecho de que el villano aunque habría que ponerle también muchas comillas a este cartelito de villano que se le puede colgar aquí a Kirk Douglas pero bueno el hecho de que Douglas pierda su ojo y por otro lado el héroe Tony Curtis pierda su mano tiene algo de poética siniestra todo esto casi enfrentándose estos dos hermanastros que no saben que lo son los dos son hijos del mismo padre los dos son hijos de Ragnar y que en ese camino ambos se queden mutilados y cicatrizados para siempre hay que decir que es muy convencente el maquillaje de Kirk Douglas en esta película con ese ojo blanco lo que ha hecho que este sea también uno de sus personajes más inolvidables y emblemáticos pierde su belleza además esto es importante desde el principio vemos que el personaje de Einar está bueno sobrado de soberbia podríamos decir que ese es su pecado yo creo que tiene todos soberbia avaricia gula desde luego que sí sí que la cumple y a su vez Eric y luego hablaremos de este momento en concreto también pierde parte de su vamos a llamarle hombría vikinga al no poder desempeñar el arte de la espada con toda la destreza posible al haber perdido una mano esto al final te une a los dos personajes aparte ya del nexo biológico que pueda haber entre ellos al final ves que estas dos mutilaciones el ojo de uno y la mano del otro les acaba uniendo acaba creando como un vínculo insisto sangriento y extraño entre ellos me gusta también y me desazona un poco toda la violencia que os decía que encierra la película yo os he dicho que se abre con una violación y la sombra de la violación no de esa sino en general de lo que viene a ser la agresión sexual va a sobrevolar durante toda la película cuando capturan a Morgana la joven prometida del rey Aela de Northumbría Morgana nombre artúrico pero que nada remite aquí a la bruja de la leyenda Morgana interpretada por Janet Leigh insisto aquí planea todo el rato como un mosquito zumbón Einar sobre ella y claro tened en cuenta que en un lado de la balanza tenemos una princesa virginal inglesa en el otro lado de la balanza tenemos un vikingo desatado en su plenitud y en todo su vigor esto no puede acabar en una balsa de aceite precisamente hay una conversación muy curiosa entre Einar y su padre Einar insisto es preso del deseo más carnal por decirlo finamente con respecto a Morgana y cuando le pregunta a Ragnar que le hable de su madre él le dice algo así como llevo las huellas de sus arañazos y mordiscos todavía en todo mi cuerpo que mujer el típico comentario de padre a hijo vamos o sea vikingos vikingos en estado puro el encuentro en el barco entre Einar y Morgana consecuentemente van a saltar chispas sobre todo cuando ella se resiste a resistirse valga la redundancia y eso enfada a Einar o sea ella parece un momento en el que dice mira esta es mi suerte esto es lo que me va a tocar yo me dejo hacer aquí pero no me pienso resistir delante de este animal ¿no? y sin embargo Einar eso le causa muchísimo rechazo él no quiere a una mujer sumisa quiere a alguien que se la resista esto es muy importante afortunadamente no tenemos tiempo de comprobarlo bueno por cánones morales tampoco habría sido posible por la época y afortunadamente ahí llega Eric para impedirlo en el último momento huyen en una persecución muy curiosa con los barcos entre la niebla y me ha hecho mucha gracia un gag que tiene la película no tiene muchos pero este me ha parecido bueno muy simpático y es cuando Eric huye en balsa junto a Morgana que la rescata y a la criada junto a la criada de ella es cuando Morgana le dice que no puede remar más fuerte ni más rápido porque tiene el corpiño muy ajustado en el cuerpo Eric la raja en la parte trasera del corpiño se le queda la espalda al aire y ya puede remar a pleno pulmón entonces la criada le mira aterrorizada y le dice mi corpiño no está ajustado me ha perdido simpático la muerte de Ragnar este es un momento impresionante Eric le entrega junto a la princesa al rey Aela de Northumbría que va a ser en realidad por encima de Douglas el principal villano van a tirar a Bornain a los perros dentro de un pozo y azuzan previamente a los perros con carne atada a un palo como si ya no tuvieran suficiente así para enrabietarlos para despertar su sed de sangre le da Carthus el honor de empujar a Ragnar no olvidéis esto Ragnar es el padrastro del personaje de Tony Curtis en ese instante Ragnar reclama su derecho como vikingo a morir con la espada en la mano es un gran momento por parte de todos los actores y por la puesta en escena que tiene también Eric no le quiere negar ese privilegio corta la soga y lo que hace y le entrega la espada y lo que hace es Ragnar en ese momento vacilar a todos reírse en la cara de todos gritar el nombre de Odín y saltar con su espada en la mano a esa muerte segura importante solo se oye a los perros ladrar no se oye ni un solo grito del personaje de Ernest Bornain que se supone que ha logrado morir con toda su dignidad vikinga intacta y además como insisto como un vikingo sin arrastrarse sin suplicar sin llorar este momento además se remata con la mutilación de la mano de Eric como castigo por haber desobedecido al rey aquí es tremendo además ver al párroco quemarle con una antorcha para cauterizar la herida insisto con el tema del malo en la película el malo o el más malo aparte de Douglas es el rey interpretado por Frank Fring un nombre que no nos dice mucho me atrevo a decir que en decenas cientos de kilómetros a la redonda posiblemente nadie sepa el nombre de este actor pero es un rostro que hemos visto en infinidad de producciones épicas tantas tantas que los podemos llegar a mezclar distintos personajes en una cara perfecta además muy severa con cierto rictus como de soy superior al resto y era perfecto para interpretar malos de película histórica al final tenía cara de libro de historia este hombre entre otras en cintas como Ben-Ur y Rey de Reyes ahí es nada por cierto todos estos personajes Aela rey de Northumbría en el nordeste de Inglaterra o Ragnar el rey este rey de los vikingos consta que existieron en la vida real se tienen muy pocas referencias de ellos pero si parece ser que ambos se enfrentaron en el siglo IX aproximadamente después de que Ragnar intentara tomar Northumbría desembarcar allí y fuera derrotado en este caso el Ragnar real el Ernest Bornain real fue arrojado a un pozo de serpientes venenosas yo casi prefiero las serpientes antes que lo de los perros pero bueno cuestión de gustos os he mencionado antes Espartaco y aquí se da un curioso contraste en la película en Espartaco como ya sabéis todos estaban a una como un fuente ovejuna y todos eran capaces de morir de dar su vida por ese esclavo tracio que les había liberado en el caso de Einar ocurre casi lo contrario en un momento ya de cabreo su padre no sabe si está vivo o está muerto pide voluntarios para luchar contra los anglos y hay un silencio sepulcral prácticamente pasa una bolita de heno de estas como en el en el oeste está casi solo pero aquí se da un giro muy interesante y que a mí me gusta mucho por lo general en el cine sobre todo cuando está tan bien llevado como es en el caso del guión de los vikingos y es cuando el héroe Tony Curtis y el malo Kirk Douglas deciden sumar fuerzas contra un enemigo aún mayor que ellos Eric necesita a Einar y Einar necesita a Eric a pesar de que ambos saben que lo suyo es imposible y que más tarde o más temprano uno de los dos va a caer en este caso porque ambos están enamorados de la misma mujer Morgana ambos compiten por lo mismo ambos lo saben pero también son lo suficientemente listos como para saber que vamos a aparcar por un momento nuestras diferencias ahora mismo nos necesitamos volvemos aquí al tema de las mutilaciones la mayor prueba que tiene Eric de que es de los suyos es que defendió el honor de Ragnar permitiendo que muriera como un auténtico vikingo y la mayor prueba que tiene de ello es enseñándole a Einar el muñón que tiene a la altura de la muñeca otro detalle grandioso de la puesta en escena de esta película es la salida de los barcos vikingos rumbo a Northumbría la lluvia cayendo como plomo todo en un silencio sepulcral salvo el ruido de la propia lluvia los vikingos sosteniendo los remos de forma casi ritual se le sacaron muchísimo partido a las embarcaciones construidas para la película incluyendo además la navegación también entre la niebla y la verdad es que se le sacó partido y lucen muchísimo la toma del castillo del rey Aela es también muy poderosa me hace gracia el detalle de Aela mirando a través de una almena del castillo y sin hacer absolutamente nada como diciendo como se está poniendo esto tal dejándome a las claras lo cobarde que es Eric no va a tener ningún reparo en que este sí muera con total deshonor al contrario que Ragnar siendo arrojado al mismo foso de los perros rabiosos al que fue arrojado su padre no se cargan mucho las tintas con esto que os voy a decir pero hay cierta tirantez en la película entre el dios de los cristianos y los dioses paganos de los vikingos quien es el pagano aquí según los ojos de uno y los ojos del otro de hecho los reparos de Morgana a emparejarse con un vikingo al fin y al cabo como es Eric van poco por esa línea me gusta el detalle de cuando irrumpe Einar en los aposentos de Morgana el abad hace una señal de la cruz protectora y el vikingo le hace un comentario del tipo dejad la magia que nos va a servir de nada pero bueno digamos que se queda todo esto en en meros apuntes hasta aquí Einar no lo sabía Kirk Douglas no lo sabía pero Morgana se lo confiesa él y Eric tienen vínculos de sangre han nacido del mismo padre y eso va a ser providencial en la lucha final entre ambos en la torre a espadazo limpio lucha en la que Eric tened en cuenta que solo cuenta con una mano recordadlo Einar le tiene vencido le tiene a su merced pero duda duda un segundo y es maravilloso ese momento y es maravilloso el rostro de Kirk Douglas esa vacilación de acabar la vida de acabar con la vida del que es su hermano el mismo tipo que a su vez hizo que perdiera un ojo y perdiera su belleza al final va a ser esa vacilación va a ser su perdición pero más que un despiste o una torpeza por su parte es algo que que casi provoca el propio Einar una sombra de misericordia le ha sobrevolado en ese instante tan trascendental no os voy a decir que sea un suicidio por su parte pero es cierto que es un momento muy complejo es muy psicológico y muy emocional del personaje de Kirk Douglas aquí Eric en todo caso por supuesto lo mata si no iba a ser en ese instante iba a ser en otro pero tiene cierta piedad le da la espada para que pueda morir como un buen vikingo y así lo hace tras un grito a Odín tremendo y ensordecedor como tremendo es también el entierro con honores que recibe al final reconocido como lo que era podría ser un personaje pendenciero un tío sucio un tío del que no es fiar pero era un gran vikingo y como tal es enterrado con esas flechas en llamas que son lanzadas como salvas mientras el cuerpo de Einar en un navío empieza a ser pasto de las llamas mientras el barco se dirige hacia el ocaso del día es un final estupendo para una película que en mi opinión supera con creces todos estos recovecos folletinescos folletinescos viene de folletín que es verdad que tiene la película eso es cierto en su historia pero al final acaba abrazando por un montón de detalles que espero haberos podido resumir aquí y resumiros porque me gusta tanto la película que acaban desembocando en una cinta épica y trágica que al final ha acabado constituyendo un clásico imperecedero del cine de aventuras y hasta aquí la crítica a la carta de los vikingos José Alfonso insisto muchísimas gracias por elegirme y espero de corazón que te haya gustado este vídeo como espero que os haya gustado a todos ya sabéis si me queréis seguir viendo el careto por aquí si queréis seguir escuchando esta vocecilla que Dios me ha dado solo tenéis que ver las instrucciones un poquito más abajo un poquito más arriba podéis suscribiros o bien uniros al canal para aquellos que queráis colaborar más nos seguimos viendo en el canal de la acción cines así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista acción muchísimas gracias y hasta otra acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco y y y y y y